¡Oh! 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 Vengan pastores del campo, que el rey de los reyes ha nacido ya Vengan a muerte y a mañezas, que ya pudo al día, en la noche se pudo Albaja y cedrón, tomillo y laurel Que el niño se duerme al amanecer Lleguen de Pinchas y Chucky, de Aminga y San Pedro, de Arauco y Poma Antes que nadie lo adore, que siglos y flores le van a llevar Albares y el tronco, mijo y la unir, el niño se duerme al amanecer Pidarle a Julio Romero, caballo de paso y su mula de andar Con bajas y con guitarras iremos cantando por el horito Albares y cedrón, tomillo y laurel ¡Gracias!